Un choque eléctrico Choc eléctrico O sea que si usted agarra el micrófono y empieza Me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente Todo empieza como a agarrar ambiente quizás Todo agarraría ambiente A ella no le queda esta ¿Cuál le queda? Porque dice me estoy Y ya también me está Pero piense que no porque todavía está en el proceso Todavía de enamorarse No es lluvia esa No, es neblina esa ¿No se siente como que está en otro país? Sí, 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 quiero mirar Sí, se siente como que está en Guatemala Como que está en Guatemala Montón de humo ¿Y qué hace falta salir de allá? Nosotros estamos de mala Nosotros estamos de mala Sí, sí Amigos Vamos en el mundo Teníamos que componerle una Junito Puro humo Se emocionó Él dice, vaya a ver allá afuera Puro humo Y esos dos está fumando A mí se le queda esa Que va a cantar Ya que todo está enamorado Ya que todo se le está componiendo la canción Va a ir enamorado No estoy enamorado A ver Enamorado de un fantasma La transparente dijo tú La transparente Ayer estaba un parada en la espina de la casa de Armando La chiquilín La chiquilín La chiquilín Ayer era chiquilín ¿Veis amigo? Que me fui caminando Ayer Ah, después que fueron ayer Que regresaron de allá ¿A qué hora regresaron? ¿A qué hora regresaron de Santa Ana? Como la 10 o la 11 por encima Como la 10 quizás La 10 No, la 10 y la 11 Pero la 11 Ajá, ajá A ver si todo lo cargó Que en esta hora Y eso Entonces Y así Por la mano La chiquilín La chiquilín La chiquilín Pero la chiquilín Pero la había salido Por la monta Ahí está En ese lado Ok Diablo Entonces Mi niño Por la misma Y había una mujer Y entonces Dile Qué raro Que una mujer A esta hora Pero yo te imagino Que mi hermano Va a comer Ajá A acabar A acabar Ajá No, compadre No, compadre Pero nadie No, se puede Que me lo tomé así Ya vayas Que me voy a echar Que ella también Está aquí ¿Cómo puedes comerme? No, no, compadre Yo la vengo Por la ventana No, yo la vengo No, compadre A la tarde Ella Pero cuando la vi Se me pusieron Los pelos de punta ¿Este la vio también? ¿Este la vio también? ¿Cómo era? Dice que la con la fe de ella ¿Dive que me va a tener La calle de ahora? Ana, ver la calle De esa hora ¿Vos? Si yo de la sede Iba para la casa ¿Y cómo era ella? Creí que la norma Dice que la noche Y anoche He ido para que era aquí Porque yo Y eso me quedara En mi casa Pero después Que regresaron a Santa Ana Y vos de la sede A esa hora No, a la hora de él Sino que cuando Ya de antes De trabajar O sea que estuvo ahí Todo el tiempo Y la dirigió La norma Y estaba todavía Y yo y yo Cuando me paré A bolivar En frente De la casa De la casa De la casa De la casa Y yo Yo estaba Viviendo A ver Que se fuera En mi casa Y yo Hasta Lo que viene Diciendo Por si el moto Tiene cama Y yo Y yo No me contaba Pues Pero moja No me corta Pero 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 no No era vestido No 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 Nadie viste vestido O sea ya En la delicia Nadie usa vestido Estoy llegando A una conclusión A la tóxica Tuya No 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 Por allá Andra una muchacha Que anda Ahora De la noche Y podría ser Que sea esa La que dicen Que es loquita Ajá No seré yo Señor Podría ser No era ella Sí Dios Y yo 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 Pero en la esquina De que casa en frente no estaba la milpa viendo como para el lado de las casas cambió de nombre armando la vida en chima susto bueno y no te cuando pese vino yo me creí así y después yo no le quise me enseñar porque se que mi hermano me puso a la vez y me di me metí para la cocina y empecé a cocinar y después me di y ahora he hecho esta mañana porque a ver con las tablas así va como son colares yo si veo pero no me dejaba al contrario en la noche no se ve en la bolada solamente quiero darle la cortina así va entonces y volví a ver y estaba ahí también y el hermano se dio un poco dije que raro pero ahí quedó esa muñeca y no se que y no le texte a este hermano para preguntarle mira hay una mujer fuera de tu casa y mira quien es dice que hermano le conveniera poner a este cámara si dale combina todo yo a todos les he dicho que lo pongan en cámara pero no en caso escucha la onda y yo antes de que andas y yo escuchaste la traducción pero hasta que ya estaba porque estaba en frente de la sede no dijo que se escucharon de la sede y yo la traducción de Chucho ahí fue donde está entonces como que le llegó a usted como que le llegó a usted a las 10 y media a las 10 y media es de poner una lámpara también y la vez y la vez y la vez y la vez y no puede no puede que raro también y 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 en esa casa estaba parada, sin una puerta, no tenía puerta todavía. Estaba parada, sin una mera puerta. ¿Pero viene para adentro o para afuera? Así, de espalda. ¿Viene para adentro? Un peluano, una mera. ¿Viene para adentro de la casa? Viendo para adentro de la casa de la Ivana, sí. Sí. ¿No tenía puerta todavía? No tenía puerta, solo tenía que cerrar. Y no había quitado ni nada. Todavía estaba en la dirección. No tenía cielo, no tenía nada. Y el baño todavía no lo había visto. Nada de eso. Y entonces la mujer estaba así. Así, no tenía nada para el frente de la casa. Pero adentro del torredor, el frente de la puerta. Así, no tenía nada. Y yo pasé y me quedé viendo. Y recién me dieron escalofriado. Es que iba. Y también a la noche me dieron grande escalofriado. Ya ve que usted la andan consiguiendo. Y yo iba ahí solita en la gran casa. Que Dios te bendiga, hija. Fija, para el tiempo ya no va a estar sola. Sí. Ya no, ya no. Se asegura que ya no va a estar sola. Bueno, yo lo dije en broma. Yo me aflijo. La bendición que viene. No, pero yo lo dije en broma. Pero yo, no. Hablando en serio. Hablando en serio. Yo sí me aflijo. Porque yo sola en esa casa y más que yo. No, no, no. yo te voy a acompañar yo no tengo casa te puedo acompañar cierto, el chepe te puede acompañar si él no tiene casa todas las noches, me da un cuartito el mismo el cuartito, la puede hasta calentar si, también, si es una oportunidad vaya besi con tan solo que no me dejen solita no, mira, a mí no puedo vivir le digo, espirón, mujer y a mí que me voy a viajar ahora y hasta ahorita no le hice nada bien, el día de hoy había un montón hasta churros yo no entiendo cuando hay fiestas como hacerse la gente para llegar pero que gente ya la viene yo le voy a dejarlo a dos mujeres yo dije, las van a violar así 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 y vale la gran bulla que tenía en frente a la teta de mi hermano a mí me deja preocupar ya ponen las puertas porque eso es uno yo estoy pidiendo yo te ayudo y que bien rápido están viendo las cosas si, bechilazo no, mentira, mentira no me imaginé que dos burritos está bueno de venir más seguido y algo vale entre 85 está bueno de venir más seguido aquí es barato, rápido hay muchas ventas hay muchas ventas el día carajoque carajoque allá están los sombreros para ir a cantar la guadalupana hermano, cayó la ley está rociada tu cara con la cámara viva México va a salir sobrando el cachifrín acá ¿la qué? va a salir sobrando el cachifrín acá sí, sí, sí ya no vamos acá en chifrín ya no vamos acá en chifrín ya no ya no ya no porque está rellenado ya no e e e y esta la buena pues sí la ya una canción una canción ¿qué? o bien te hace una ¿qué? ¿qué cuesta el carioque? ¿qué ati papá? ¿cómo que cuesta esta pregunta? ¿qué? 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 ¿qué?